soy muy tecno optimista yo soy de los que estás con lo más que en cuanto a que necesitamos marte para tener como una salvaguarda sí 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 yo yo soy de la opinión de que todo el universo debería ser nuestro porque hay que comerse todo sí 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 de puta madre irse vacaciones a las playas de marte una vez está terraformado sabes sí 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 imagina imagínate pero claro nos falta tecnología aún pero cuando podamos hacer saltos temporales o cosas de esas a mí todo eso me flipa que es ciencia ficción bueno espérate cuando cuando le damos sabes una de las cosas de ciencia ficción que a mí me parece que a veces está más cerca y que igual vemos tú y yo tío es el tema de inmortalidad lo cual cambiará mucho de hecho te lo iba a decir es que de hecho lo bueno es que si eso pasa veremos todo el resto eso está guay pero